...mercantil de Valencia en su escuela de filosofía. Es una iniciativa de gran calado, como hemos podido comprobar en estas últimas semanas, que la vamos a echar de menos y que hemos aprendido todos el mejor cine, el gran cine. Hemos podido todos aprender a mirar, a quedarnos con rostros sangrientos, de sufrimiento, pero también el liderazgo. Yo creo que es uno de los temas que más se ha visto en esta última sesión, que es un tema que yo sigo de cerca y por eso tengo fijación por algunas cuestiones que han ido apareciendo en este caso y que el profesor doctor Don Antonio Lastra va a brindarnos una exposición magistral como es propio de él para cerrar este ciclo que tanto nos ha ayudado. Quisiera agradecer a todos su presencia, su compromiso, su vinculación con este proyecto y anunciarles que queremos darle continuidad, queremos conferirle todo el protagonismo que es necesario en todos los ámbitos, también en el ámbito, por supuesto, de la investigación, de la divulgación, de la transferencia de conocimiento y que tenemos previsto para el próximo año adentrarnos en Orson Welles, en la figura de Orson Welles, en el problema del mal, como es visto por Orson Welles y como es proyectado en tantas de sus películas. Y yo pues tengo especial deseo de seguir profundizando en alguna que tengo que tener oportunidad de darles a conocer, de proyectar y de comentar aquí. Pues muchísimas gracias Antonio por todo lo que estás haciendo por este Ateneo, por la Filmoteca, por la Universidad Católica, por este compromiso tan acrisolado que estás mostrando y por la necesidad que tenemos todos de aprender a tu lado y de quedarnos con lo mejor del gran cine. Muchísimas gracias y esperamos ansiosos tu exposición. Muy bien, pues muchas gracias. Se trata de aprender de Anzori Man, no de mí. Voy a empezar volviendo a proyectar una secuencia del Hombre del Oeste. Es una secuencia que podría haber... ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Ahora sí? Quizá no me ha acercado lo suficiente. Decía que es una secuencia que podría haber aparecido en una película de Tarkovsky. Perfectamente. Es la secuencia que marca el cambio de la película. Lo que voy a tratar de explicar esta tarde es lo que creo que constituye el corazón de las películas de Anzori Man. Es difícil hablar de cine. Una cosa es comentar una película cuando salimos de verla, pero hablar sensatamente de cine, tratar de entender qué es el cine y en este caso qué son las películas de Anzori Man, es muy difícil. Tan difícil que buena parte de lo que solemos decir a propósito del cine es simplemente un lenguaje prestado. Es un lenguaje prestado de la literatura, en su mayor parte. Es un lenguaje prestado de las artes visuales, a veces de la pintura. Pero eso no significa que hayamos acertado con la manera adecuada de hablar del cine y de entender el cine. Naturalmente, nuestro seminario se llama Filosofía y cine porque la convicción compartida, entiendo que no solamente por nosotros, sino por todos los que asistís, es que el cine puede convertirse también en una manera de hacer filosofía, pero eso no significa gran cosa. Hacer filosofía significa comprender el mundo y seguramente que eso es cierto. Pero entonces, cuando tratamos de hablar de cine, lo que tenemos que hacer es no hablar de cine para tratar de hablar de aquello que el cine ha mostrado. Y seguramente mostrado quiere decir prescindiendo de todo aquello con lo que pudiera confundirse. El cine no es literatura, no es pintura, no es teatro. Y creo que Anzori Man lo entendió muy bien. Voy a mostraros dos cosas. Una de ellas ya la habéis visto, los que habéis estado en la sala con nosotros, pero quiero que entendáis que lo que vamos a ver se puede ver incluso sin necesidad de una banda sonora. Es cine, puesto que no hay palabras. E insisto en que mi sorpresa cada vez que la veo es que hasta por el color, la fotografía en este caso es extraordinaria, este verde, hoy es verdad que la copia que hemos visto hoy no era muy buena, debo pedir excusas, pero debo deciros que es la única que se ha encontrado. La Filmoteca durante mucho tiempo no encontraba El Hombre del Oeste. No es fácil que veamos las películas, este es el compromiso con la Filmoteca, que veamos las películas originalmente. Seguramente esta copia que tengo yo aquí se ve mucho mejor, pero entonces no vemos el cine tal y como se hacía. Esta escena es cine, yo diría que es cine en estado puro y marca la transición de la película. Algo de lo que diré, insistiré en esto, es que esta película, como en general han hecho los mejores cineastas, esta película es una historia del cine. La primera parte, hasta aquí, hasta muy poco antes, hasta el momento en que el personaje del jugador apoyado en Gary Cooper se cae, porque ha perdido el apoyo, hasta ese momento la película es cine mudo, por mucho que hablen, y es cine mudo cómico. Y hasta en algunos personajes, os recuerdo uno, el dueño del establo, con estos bigotes, la mirada, el primer plano, perfectamente podría estar en un western mudo de los años 20. Es una pequeña historia del cine, pero aquí empieza lo que creo que Mann establece como una madurez del cine. Es fundamentalmente una imagen en movimiento. Mi sorpresa es que no solo lo podemos constatar en sus películas, sino que he podido encontrar el único ensayo que Anthony Mann escribió, y que voy a mostraros, se puede encontrar con cierta facilidad en la red. Es un ensayo a propósito de la última gran película que hizo, la caída del imperio romano. Y no es casual, porque creo que el corazón lo avanzó, vemos esto y volvemos, creo que en realidad el corazón, la filosofía, lo que vio del mundo Anthony Mann es la decadencia de Occidente. Esto es lo que realmente comprendió con una claridad asombrosa. El hombre del oeste no es un título cualquiera. Había otra película, también protagonizada por Gary Cooper, prácticamente con el mismo título, The Westerner. En español se tradujo como el forastero. Pero el hombre del oeste es el final. Aquí hay una claridad asombrosa. No es extraño que después de esta película Anthony Mann rodara el Cid y rodara la caída del imperio romano. Son dos intentos de trasladar al cine algo que tiene que ver, no tanto con la historia, sino con el final de alguna historia. Esa será la tesis que voy a tratar de desarrollar. Quiero decir que voy a hablar de cine, pero creo, esta es mi opinión, que lo que vio Anthony Mann es el final de una época. Me ha parecido asombroso que al final sea él mismo el que lo diga. Y que explique que precisamente eso es lo que hace que el cine del oeste, del que seguramente esta película marca una pauta muy grande, sea tan atractivo para todo tipo de públicos. Hemos tenido aquí cinco conferencias, hemos visto el ciclo completo de Anthony Mann y James Stewart, que daba título a nuestro ciclo. Este es el segundo final de nuestro ciclo. Pero con esto, el mismo Mann decía, quería llegar a mostrar lo hierático del género. Vamos a verlo. Ahora sí que si alguien pudiera apagar las luces, seguramente lo veríamos mejor. La voy a pasar muda, sin la banda sonora. ¿De acuerdo? Solamente la imagen. Son apenas unos minutos. Que se despoje de la chaqueta no es casual, estamos llegando a lo esencial. Y este traveling es una de las grandes escenas del cine. Fijaos en los cadáveres de los caballos, los esqueletos de los caballos. Gracias. 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 No se ve, porque… Ya está. en sombra. Y esto que tenéis aquí, si lo subo un poco, ¿se ve ahora? Ahora, Empire Remolition es el único ensayo, el único texto escrito que tenemos de Anthony Mann. Una meditación de tres o cuatro páginas, muy sencilla, sobre la caída del Imperio Romano, sobre la que hizo una película, y sobre su interpretación del cine, de lo que significa para él el cine. Bien, vuelvo atrás. Es muy difícil hablar de cine, es muy difícil hacerlo sin tomar prestado los términos a la teoría literaria, al teatro, a la pintura, de modo que para hablar de cine tendríamos que fijarnos en imágenes como la que acabamos de ver. También es muy difícil hablar de cine, especialmente del oeste, y muchos de los compañeros que me han precedido aquí lo han hecho, y lo han hecho naturalmente muy bien. Pero si el cine del oeste, especialmente, tuviera el matiz americano, nacionalista americano, que en buena medida hemos explicado aquí, la historia de los Estados Unidos, la frontera de los Estados Unidos, la propia traslación de la historia contemporánea de los Estados Unidos, insisto que tampoco tendría el interés que tiene. Seguramente la intérprete más destacada de Anthony Mann, Janine Basinger, tiene razón cuando en lugar de hablar de mitos, y hemos mencionado muchas veces la palabra mito, yo la considero completamente inadecuada, creo que no hay ningún mito en las películas de Anthony Mann, habla de arquetipos, pero incluso la palabra arquetipo me parece prestada, esto es, llega a nuestra comprensión de las películas de Anthony Mann de otros campos. Otra manera, naturalmente, es decir, bueno, esto no es más que una película del oeste, que forma parte de la industria cultural de Hollywood, y que no tiene mayor objetivo que el de entretener. Perfecto, si uno quiere ver la película así, como hemos dicho varias veces, como fue seguramente parte de la exposición de Eduardo Torres Dulce, yo no tengo ninguna objeción, no tengo ninguna objeción a ningún tipo de entretenimiento que sea algo más que entretenimiento. Se puede ver perfectamente como una película del problema, es que el hombre del oeste es, primero, una despedida de un género, y segundo, una apertura a un final de una cinematografía. Esa cinematografía tiene que ver con el cine negro, que Mann había cultivado muy bien, y que tiene ecos en esta película, de arriba a abajo. Toda la escena del interior de la cabaña podría perfectamente haber sido una película de cine negro, por eso la contraposición entre el exterior, en el que queda la luz del atardecer, es una luz de atardecer, aunque todavía es suficiente, pero es una luz de crepúsculo, pero se pasa a un interior todavía más lóbrego, que es un interior noir, negro. Los personajes que están allí, aunque vestidos de pistoleros del oeste, podrían ser perfectamente una banda de forajidos reunida, esperando escapar de la policía. La transición entre el cine del oeste y el cine negro se apreciará en películas extraordinariamente influidas por esta, como las de Sam Peckinpah o como las de Arthur Penn. Bonnie and Clyde es un western y al mismo tiempo es una película de cine negro, pero no podría haberse rodado sin lo que aparece en esta película. Sin salirnos del cine, podríamos decir, Mann también se ha dado cuenta de que el cine iba a necesitar hacerse cargo de algo sobre lo que hasta ese momento había pasado muy de puntillas, seguramente por los códigos de censura, por el código Jais y también por el pudor de la época. Hay que recordar siempre que para hablar de cine hemos de pensar que el cine es imposible sin ser un instrumento de masas. El cine es demasiado caro como para que pueda disfrutar una persona a solas. Por tanto, en la medida en que tiene que verlo mucha gente, las precauciones sobre lo que puede ver mucha gente aumentan en comparación con lo que puede leer solo una persona en un libro que puede editarse hasta de una manera privada. No hay manera de hacer cine privado o de hacer una película para que la vea una persona. Es imposible desde un punto de vista técnico y material. Pero pensemos que efectivamente, antes o después, la violencia y el sexo iban a tener que aparecer en la escena. Tarantino es inexplicable sin esto. Otra cosa es que Tarantino sepa hacer cine, que en mi opinión no sabe. Pero fijaos cómo efectivamente la violencia y el sexo aparecen en la película de Anthony Mann con toda su crudeza, pero sabiendo que hay un límite para la representación. Por eso os he hablado de la importancia de quitarse la chaqueta. El asunto de hasta qué punto se puede mostrar, se puede despojar de atuendo a alguien, se puede desvestir, desnudar, lo hemos visto en esta película en tres facetas distintas. El desnudar a Julie London, el desnudar a Jack Lord, al vaquero que ha desnudado antes al bandido, que ha desnudado antes a Julie London, y él mismo que lleva y no lleva la chaqueta dependiendo de qué es lo que exige la situación de él. A él lo hemos visto… creo que no soy yo. Ah, muy bien, no pasa nada, José Manuel. Nos pasa a todos. Él se quita o se pone un atuendo dependiendo de lo que exija la situación. Y, naturalmente, está la violencia que tiene que ver con él. Fijaos que, sin hablar de mitos o arquetipos, es fácil entender que toda la película gira en torno a comprender bien al hijo Jacob, mucho más que a Gary Cooper. Las primeras veces que yo vi esta película tenía muchos problemas. Es lo único en lo que me parezco a Cary Grant. No me gusta el Actors Studio, o no me gusta demasiado. Es lo que dice Cary Grant con la muerte en los talones, cuando se lo dice a James Mason. Demasiado Actors Studio por aquí. Bien, pero debo reconocer que hay que prestar atención a Lee J. Copp, que era judío y cuyo nombre era Leo Jacobi. Se lo quitó cuando pasó a ser americano y se hizo del Bronx. ¿Por qué? Bueno, he empezado a entender la importancia del personaje cuando, leyendo la biografía de Lee J. Copp, he descubierto que fue uno de los mejores actores para el rey Liar de Shakespeare. Imaginándonos a Lee J. Copp haciendo rey Liar, muchas cosas de esta película empiezan a hacerse comprensibles. Quiero decir que es muy probable que Lee J. Copp haya traído a esta película su comprensión del personaje de Liar. Es un padre con muchos hijos, sus sobrinos. Él es el Uncle Tobin, el Uncle Doc Tobin. Y todos ellos son sus distintos sobrinos, insisto, en el momento de la decadencia de toda una manera de ver el mundo. Esa decadencia cinematográficamente se ve en el paisaje. Es el paso de un paisaje verde, explícitamente verde. Las localizaciones en Anthony Mann siempre tienen muchísima importancia. Acordaos de la presencia omnímoda de la montaña nevada en todas las películas de Anthony Mann, con James Stewart. Aquí es el verde, que progresivamente se va difuminando hasta aparecer ese paisaje desértico en el que va a tener lugar el desenlace. Una ciudad fantasma, un personaje espectral. Es Lee J. Copp. Entenderlo, entender que incluso la sobreactuación permanente de Lee J. Copp, no creo que haya una sola película en la que Lee J. Copp no resulte excesivo. Eso y otro aspecto de su biografía que tiene que ver explícitamente con esta película. Su otra gran actuación, a mi modo de ver, y aquí me podéis corregir por las preferencias que cada uno tenga, es naturalmente en el personaje de Johnny Friendly, Johnny el simpático, en La ley del silencio, en The Waterfront. En su biografía, Lee J. Copp aclara que le pasaba lo mismo que a Elia Kazan. Al final, Lee J. Copp tuvo que denunciar a sus compañeros del Partido Comunista porque se quedó sin trabajo. Es denunciado, él se resiste a denunciar a nadie, su mujer había muerto, él tiene unos niños, lo despiden y se da cuenta de que tiene que denunciar. Y eso lo lleva a una depresión profunda, de la que sale el actor que ahora conocemos. Ya existía como actor. Pero si habéis visto las películas de Lee J. Copp antes de La ley del silencio, no es el actor que sobreactúa como lo conocemos en Doce hombres sin piedad, La ley del silencio o aquí. Esa sobreactuación tiene que ver con justo lo que ocurre cuando un organismo está al final. Hay un exceso de vitalidad que tiene que ver con el exceso de vitalidad que está a punto de morir. Eso lo llevó hasta el paroxismo en todas sus películas, en esta película especialmente. Grita durante toda la película. Es incapaz de un tono sobrio. Está sobreactuando permanentemente. Y al mismo tiempo lo vemos dormirse. Dormirse precisamente en la escena del striptease forzado de Julie London. Que es cinematográficamente un recuerdo de que él eso no lo puede ver. De que pertenece a una generación que ya no está en modo alguno capacitada, los llama Dos Pigs, mira a estos cerdos, capacitada para hacerse cargo de lo que ha sido su propia vida. Una vida de auténtico salvajismo. Quienes conozcáis las novelas de Cormac McCarthy, sabréis que todas ellas pueden nacer perfectamente de esta película. Pero también el grupo salvaje nace directamente de esta película. De esa frase en la que dice, teñimos de sangre las paredes de Ubaldi. Eso es Sam Peckinpah. Y el personaje que interpreta aquí Lee J. Kopp será después el personaje que se desdobla en William Holden o Ernst Bornein. En una serie de personajes también al final de una época. Insisto, todo esto tiene que ver con una decadencia. Yo creo que Anthony Mann comprendió muy bien que si no la propia civilización, en este capítulo, Empire Demolition, lo dice con una claridad asombrosa. Una civilización nunca, nunca se derrumba por los enemigos exteriores. Se derrumba por los enemigos interiores. Se derrumba desde dentro. Nunca por la presión de fuera, sino que se cae desde dentro. Esto es lo que vamos a ver aquí. ¿A qué civilización se refería Anthony Mann? Que hace después el Cid, la historia del que triunfa después de muerto. Esto es la historia de otro espectro, de otro fantasma. Igual que en el Imperio Romano, en la caída del Imperio Romano, Alec Guinness será el mismo personaje que representa aquí, en otro registro, pero el mismo personaje, el personaje final, el personaje que representa aquí, Lijo Takop. Es exactamente el mismo personaje. Si repasáis, no Gary Cooper, ahora iremos al personaje de Gary Cooper. Si repasáis a Lijo Takop, a Charlton Heston y me dijo Alec Guinness, veréis que es el mismo personaje. El hombre que ha llevado las riendas de la historia, las riendas de la situación, que ha mantenido en sus manos un imperio, Empire, y que reconoce que eso está desapareciendo. También puede tener que ver con la convicción profunda de Anthony Mann, sometido cada vez más a la presión de la industria, a la idea de Anthony Mann de que el cine iba a desaparecer. ¿En qué sentido iba a desaparecer? Bueno, antes de esta película había hecho su gran película independiente, de la que hemos hablado aquí, La pequeña tierra de Dios. Es su gran película independiente. Y de nuevo nos encontramos a otro patriarca al que se le escapa el imperio. En este caso, con un tono de comedia que se mantiene a pesar de un momento de muerte, el momento de la muerte de Aldo Ray, se mantiene hasta el final, pero es otro personaje al que se le va el imperio. Anthony Mann pensaba que precisamente el cine iba a desaparecer por su incapacidad para mantener, iba a decir, unos límites, pero podemos hablar simplemente de una frontera. Esa frontera era la frontera de lo que se podía mostrar y de lo que no se podía mostrar. Esto es, los límites naturales de la representación de la vida. En el momento, muy poco después de las últimas grandes películas, tres años después de la última gran película de Anthony Mann, que es El Cid y la caída del imperio romano, su última película la está rodando en 1968 cuando muere un dandy en Aspic. No la he visto, así que si alguien la conoce mejor que yo, sin duda puede decir algo. Pero no la acaba porque muere y no rueda la película. Pero es que es el momento en el que el cine rompe el código Heiss y los límites de la representación desaparecen para siempre de la historia cinematográfica. A partir de Bonnie and Clyde cualquier cosa se puede mostrar en la pantalla. Y eso significa el final del cine. El final del cine como medio de expresión, como autocontención de lo que se puede mostrar, como manera de enfrentarse al mundo. A partir de este momento ya no hay ningún director, naturalmente hay reliquias, Clint Eastwood seguramente, pero ya no habrá ningún director que esté al mando de la cámara. A partir del final de la censura es el mundo el que se apropia de la cámara y le dicta al cine lo que tiene que mostrar. A partir de 1967 todo el cine es documental, pero pierde todo su interés como manera de expresar el mundo. El cine ha invadido el terreno del director, el director ha desaparecido. Anthony Mann sabía todas estas cosas. Este artículo, no os lo voy a contar, podría leéroslo y la conferencia sería muchísimo más brillante. Lo cuenta muy bien. Para quien pueda leer entre líneas, este artículo es un testamento. Es el testamento de un hombre que ha comprendido que el cine, tal y como él lo había visto, son 38 películas en 26 años, más las películas en las que no interviene con su nombre. Por ejemplo, el incendio de Cuobadis lo rueda él, pero no aparece en los créditos. Y algunas otras cosas en las que él mismo dirige, pero no aparece en los créditos. Pero en principio, las 38 películas, de las cuales nosotros hemos podido ver 5, y hemos mencionado prácticamente todas las demás. Seguramente, si hubiéramos podido, habríamos visto el CID y habríamos visto también la Calle del Imperio Romano. Especialmente la primera parte. Si alguno no la ha visto y va a volverla a ver, porque hemos hablado de ella, la primera parte. Lo único que falla en la caída del Imperio Romano es Stephen Boyd, porque no era un buen actor y, por tanto, la película se desinfla cada vez que Stephen Boyd tiene que ser el protagonista. No resiste la capacidad de Anthony Mann de ponerle la cámara delante. No puede. Stephen Boyd no es James Stewart, no es Gary Cooper. Por tanto, ahí la película, pues, Charlton Heston resiste la cámara de Anthony Mann y la cámara de cualquiera. Pero la caída del Imperio Romano aguanta mientras Alec Guinness está en la película. En el momento en que Alec Guinness muere y se pasa, bueno, pues, se convierte en algo que podría servir para hacer ya el primer plano de Gladiator, que, como sabéis, ni es cine ni es nada. Muy bien, entonces volvamos a la película. Queda Gary Cooper, por explicar, y Julie London. Queda Gary Cooper porque, como habréis visto, y a pesar de la divergencia de opiniones, porque me he encargado de preguntar a unos cuantos de mis amigos, que saben más que yo, el final es completamente ambiguo. Hay amigos que piensan que Gary Cooper vuelve a la comunidad. Ahora hablaré de esa comunidad sobre la que no hay ni siquiera un nombre claro. Good Hope o So Mill, dependiendo de a quién le conteste. Y hay quienes opinan, y yo me sumo a ellos, que Gary Cooper se marcha con Julie London. Esto es que no puede, de ninguna de las maneras, volver a la comunidad de la que proviene. Y creo que la película apoya esta argumentación por una razón. Porque en la última secuencia, cuando Julie London le vuelve a mostrar su amor y le dice nunca he amado, ahora sé lo que es y no lo cambiaría por nada, Gary Cooper no le contesta. En las dos ocasiones anteriores en las que Julie London se le ha declarado y le ha dicho mira, francamente estoy enamorada de ti, se lo dice de una manera muchísimo más hermosa, I love touching you, Gary Cooper le dice que no. E incluso en un gesto muy de Gary Cooper, que tenía una capacidad para la expresión extraordinaria, quita la mano de encima de ella. En consonancia con lo que ella dice, hasta ahora los hombres creían que tenían derecho a ponerme las manos encima. Él es el único hombre que le quita la mano de encima. Acordaos de que esto tiene una repercusión trágica porque ella es violada por Lee J. Takov. Y al principio de la película hemos visto a otro vegestorio, justo cuando está haciendo esta historia del cine, este cine mudo, que aparece este hombre bajito, que le dice que si él hubiera tenido fuerza también le habría hecho proposiciones indecentes. Esto es, también habría creído tener derecho a poner las manos encima. Gary Cooper no tiene ese derecho. Es muy importante. Anthony Mann dice en este artículo que las palabras suelen estropear las imágenes. Llega a sugerir que el cine debería ser mudo. Y que las palabras, aunque contaba con guionistas espléndidos, y tiene palabras extraordinarias para los guionistas de sus películas, que las palabras deberían ser casi, como dice, nadie debería recordar las palabras de las películas. Deberían estar ahí, pero es como el buen director de cine al que no vemos, aunque aquí vemos a Anthony Mann. En esta secuencia que hemos visto, Anthony Mann firma. El travelling es explícitamente visible. Anthony Mann se encarga de decirnos, estoy moviendo la cámara. Eso a veces en un director clásico se puede hacer. Es muy importante, a pesar de todo esto que he dicho, que reparemos al menos en la palabra más importante de toda la película, a mi modo de ver. La reflexión que hace Gary Cooper respecto a que hay que llegar a ser un ser humano. Uno llega a ser humano o se corrompe. ¿Cómo le ocurre a esta bunch? Lo de bunch es muy importante para que recordemos el título de Sam Peckinpah, el grupo salvaje. Si no, uno se queda como este grupo, como esta banda, como este... Gary Cooper se ha convertido en un ser humano. Y esto es lo que hay que entender realmente en la película. Es decir, ¿cómo se llega a ser humano justo en un momento de decadencia? Esto no es casual. Los momentos de decadencia de la historia son pródigos en meditaciones excepcionales sobre lo que significa ser humano. No es casual, no es en modo alguno casual que rodara la caída del Imperio Romano y que la rodara, lo cuenta aquí, porque una mañana paseando por Londres se encontró en un escaparate con un libro de Eduard Gibbon, clásico de Eduard Gibbon, historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano. Yo lo he leído. De hecho, estoy preparando un curso sobre ese libro, pero no se me habría ocurrido lo que se le ocurre a él cuando lo ve. Dice, esto es una buena película. ¿Y qué lee de Gibbon? El capítulo de Marco Aurelio. Porque Marco Aurelio, el protagonista, el filósofo, muy importante en un curso de filosofía y cine, que veamos que Anthony Mann ha hecho protagonista a un filósofo de una película y que Gary Cooper aquí encarna la condición del filósofo, el ser humano. El hecho de que no se puede ser un filósofo si uno no ha comprendido la sabiduría humana. Esto es Sócrates, pero es que Marco Aurelio era un socrático de los pies a la cabeza. Con esto, llegamos a la única palabra que Anthony Mann diría, no recordemos demasiadas palabras de las películas. Ahora bien, ¿qué significa que se haya convertido en un ser humano? Fijaos bien, vamos a la comunidad. Todo el cine del oeste es una nostalgia de una comunidad. Este final es tan abierto y desolador como el final de la película que más se le parece. The Naked Spur, Colorado Jim. ¿Os acordáis cuando estuvimos aquí hablando de esa película? Colorado Jim habló Pity de ella. Y al final, vimos todos que era un final en el que de repente el paisaje había cambiado. Era un paisaje de un monte talado, de troncos talados. Y yo recordé que ese es el modo en que se dejaba esquilmado un terreno cuando pasaban los leñadores. Los leñadores que talaron centenares de hectáreas de los bosques americanos. Y dejaban los troncos y a menudo los quemaban. Es un paisaje desolado. Aquí ocurre lo mismo. Nos encontramos con dos personajes, también el personaje de James Stewart y Shelley Winters en Winchester 73, que se quedan juntos. El anhelo de comunidad recorre todo el cine del oeste. Hay otra película que rueda por estos años, el cazador de forajidos en español, de Teen Star, con Henry Fonda, donde de nuevo nos encontramos, aquí sí, de una manera explícita, al protagonista que se marcha con una mujer. Una mujer que tiene algunas peculiaridades porque ha estado casada con un indio. Pero se marchan al precio de no poder quedarse en la comunidad. Donde no pueden quedarse es en la comunidad. Porque ella tiene un mestizo como hijo. Aquí todo esto no cuenta. Como Evaristo se ha encargado de recordarnos, no hay indios. No hay indios. Y no hay indios porque ese problema de la civilización ya lo ha resuelto en el hombre del Aramí, que vimos la semana pasada. Ya no se trata del enemigo exterior, de la frontera. De esto hablamos la semana pasada. Yo ya avancé algunas cosas. El problema ahora es lo que está dentro. Por eso la importancia de la escena que hemos visto y el subrayar cómo se entra en un interior en el que está toda la podredumbre de la comunidad humana. Y dentro de ese interior hay otro interior, que es el de donde sale el hijo Jacob. No solamente es que entra en la cabaña, es que dentro de la cabaña hay un antro más profundo y oscuro. Donde está la muerte, donde está la podredumbre, donde está el hijo Jacob. ¿Puede volver Gary Cooper a esa comunidad? Yo creo que esa comunidad es una comunidad religiosa. Estoy convencido de que no puede ser una comunidad civil. Probablemente una comunidad cuaquera. En cualquier caso, una comunidad protestante. Una comunidad protestante de disidentes. Probablemente una comunidad protestante formada por disidentes de los disidentes. Esta es la fórmula de Edmund Barck para referirse a los americanos. Los americanos son los disidentes de los disidentes. Esto es lo que dijo en sus reflexiones sobre la revolución en América, antes de las reflexiones sobre la revolución francesa. Debe de ser esa comunidad una comunidad profundamente religiosa. Eduardo Torres Dulce sugería que Gary Cooper era el personaje de James Stewart que venía de aquella comunidad de Bend of the River. Pero yo no estoy de acuerdo, porque esa comunidad no es específicamente religiosa. Va a construir una iglesia, pero es una comunidad civil. Este no es el caso de la procedencia de Gary Cooper. Solo una comunidad religiosa ha podido perdonarle lo que es. Porque explícitamente se nos dice que él le ha contado a esa comunidad lo que es. Y lo que es, es atroz. Esto lo vemos con claridad. Gary Cooper ha sido un asesino atroz. Atroz. A mí me recuerda tres o cuatro novelas de Cormac McCarthy, a cual más salvaje. Por tanto, una comunidad civil puede condonar un delito, puede establecer una pena y obligar a cumplirla, pero solo una comunidad religiosa puede perdonar. Gary Cooper ha sido perdonado. Y ha sido bendecido por la creación de una familia. Con dos hijos. Pero no puede volver allí. Es más, yo creo que si volviera allí, la película sería una película con un falso final. La película es tan dura que Gary Cooper tiene que volver a huir. Tiene que marcharse. Y esta vez ya no hay posibilidad de ir a ninguna parte. Ella tampoco es una santa. Lo que sabemos de ella es que probablemente es una prostituta. Una prostituta forzada, obviamente. O que se ha visto forzada a prostituirse y que finalmente ha sido violada. Estos dos son dos outcasts. Y es como si Anthony Mann dijera, en el final está el principio. Otra vez los personajes de la diligencia de Ford. Los expulsados. Otra vez tener que volver a construirlo todo fuera de toda vinculación con una comunidad. Pero con un dato muy importante. Él es un ser humano. Y ha tratado, la ha tratado a ella como un ser humano. Probablemente la única persona en toda su vida que la ha tratado como un ser humano. Tenemos de esto varias imágenes. En la parte cómica, que es muy cómica. Hay que haber visto mucho cine mudo y mucho cine del oeste absurdo de los años 20. Para darse cuenta de la profunda historia del cine que Anthony Mann ha contado en la primera parte de la película. El episodio de los zapatos. No sé si os acordáis de ese momento. Cuando él se para en la vía y ella se vuelve y dice, ¿qué estás mirando? Y el gesto de ella, subirse las faldas. Es de una comicidad como solamente el cine puede mostrar. No está en el tono de voz que yo he impostado. Sino en el gesto de ella, en su vestido rojo. Completamente inverosímil en medio de aquel paisaje. No solamente los zapatos de tacón para caminar por la vía. El personaje del timador, lleno de una nobleza que le lleva a salvarle la vida a Gary Cooper. Todo eso solamente sería posible si la primera parte es decididamente una parte que está tratando de encubrir el horror al que vamos a asistir. Solamente se puede encubrir el horror con la comedia. Pero esa comedia desaparece. Aparece. Estoy empleando términos de la teoría literaria. No son apropiados. Pero no hay lenguaje para hablar del cine todavía. Así que los jóvenes que hay en esta sala, que van a ser filmes colas en el futuro, que inventen un lenguaje para ello. Pero después de la comedia hay toda la tragedia. De tintes sexpirianos. Insisto, a mí me ha ayudado muchísimo. Y ojalá en YouTube estuvieran las representaciones del hijo TACOV del rey Liar, que no están. Porque era teatro y no se filmaba. Me ha ayudado a entender que esos páramos desolados, tanto en verde como en ocre, son sexpirianos. Hasta ese final que indica que la civilización ha terminado. La SU es una ciudad fantasma. La SU ya no es absolutamente nada. No hay indios, pero hay mexicanos. Mexicanos asustados, completamente deshumanizados en esa forma de vida y absurdamente asesinados. La mujer, ¿de acuerdo? Por el patán que tiene allí. Trut. Trut es trucha. Si lo tradujéramos, si entendéramos que les han llamado todo el tiempo trucha. O sea, tonto. Ellos no pueden ya volver. El cine de Anthony Mann ha establecido en tres películas fundamentales, a mi modo de ver, la película favorita de Anthony Mann era la CID. Yo diría que estas tres grandes películas, que son cinematográficas, que tienen un grandísimo sentido del movimiento. Recordad la escena final del CID. Cabalgando después del movimiento por la playa de Peñíscola, ¿de acuerdo? Pero cabalgando en un fondo maravilloso o la inmensa cualidad cromática que tiene la primera parte de la caída del Imperio Romano. Mann fue de los primeros en comprender que se puede decolorar una película. Y decoloró todo lo que era aquellos montes de Ávila para rodar allí la escena de frontera. Pero, insisto, los enemigos no estaban fuera. Los enemigos comparecen todos allí. A Anthony Mann le fascinaba que Marco Aurelio hubiera tratado de romanizar a los bárbaros. El enemigo estaba dentro. El enemigo estaba, era su propio hijo, cómodo, y sus secuaces. Por eso digo que las películas de Anthony Mann nos ponen ante una situación formidable. No esperemos salir de aquí mejores, ni reconfortados, ni cómodos. Lo que hemos visto es maravilloso. Hemos de añadir otra cosa. Hemos de recordar, puesto que ha contado con dos de los mejores, tres si contamos a Charlton Heston, con dos de los mejores actores del Star System americano, James Stewart y Gary Cooper, que incluso el Star System es engañoso deliberadamente. Uno ve a Gary Cooper y tiende a asociar con Gary Cooper todo lo que asociamos con Gary Cooper como Gary Cooper. Eso es engañoso y los directores lo utilizaron. Como Anthony Mann utilizó a James Stewart para aprovechar lo que James Stewart transmitía en pantalla y, sin embargo, los personajes eran sórdidos. El personaje de Gary Cooper es probablemente el más sórdido de todos los que aparecen en los westerns de Anthony Mann. El más sórdido, ¿acordaos de lo que dice? No había ninguna diferencia entre Doc Tobin y yo. Éramos exactamente el mismo asesino. Pero eso lo vemos en Gary Cooper. No lo vemos en el personaje, en la construcción del personaje del hijo TACOV. Eso es formidable, porque ya sabéis que eran todos adeptos de Stanislavski para mal del cine en muchas ocasiones. Abro un paréntesis. ¿Os acordáis de cuántos gestos hace Marlon Brando en la jauría humana cuando coge el teléfono en la comisaría? ¿Sólo para responder a una llamada de teléfono? Hay casi 150 gestos. Acordaos de Angie Dickinson en Río Bravo, que casi estropea la película, aunque era muy hermosa, pero casi estropea la película. Otra vez, el Actors Studio no funciona siempre. Es muy importante darse cuenta de esto. Pero Gary Cooper no era del Actors Studio. Era de otra pasta. Y, sin embargo, eso está hecho deliberadamente para que el espectador esté luchando contra su imagen de Gary Cooper. Stanley Cable habla del mito de la singularidad, de la singularidad que aparece en escena. El espectador tiene que luchar por deconstruir a Gary Cooper para llegar al personaje de Link Jones o de Henry, según lo veamos. Que, insisto, no vuelve a la comunidad. Ahora, si queréis, discutimos de esto. No vuelve a la comunidad. Y, de esta manera, ese final es el final que Anthony Mann estuvo tratando de mostrar a un público durante todo el final de su carrera. Algo así como si dijera, esto se ha acabado. Se acaba nuestra civilización, se acaba el instrumento que es el cine. Yo insisto, después de 1967 el cine es otra cosa. A mí, personalmente, no me gusta. Después de 1967 el cine tiende a ser para mí una cosa que desaparece, salvo en los secos. Pero es que cuando veo una película de Clint Eastwood no hago más que pensar en John Ford. Entonces, no disfruto de Clint Eastwood porque no me parece otra cosa que John Ford. Pero Anthony Mann lo había visto. Yo creo que también lo había visto John Ford. Y las últimas grandes películas de John Ford insisten en esto. El hombre que mató a Liberty Balance, fundamentalmente, o El gran combate. Pero no hay un final feliz. No lo hay. No lo hay en ninguna de las tres películas. Es el motivo de la decadencia de la civilización. Y esto me permite acabar, puesto que ya es un poco tarde, diciendo que alguien haya hecho esto con una cámara cinematográfica significa ¿Anthony Mann es un gran filósofo de la historia? Probablemente no. Aquí tenemos un ensayo. El ensayo está en un libro que se llama The Clean and Fall of the Roman Empire, Film and History. Pero no es un filósofo de la historia. Ahora, ¿es un filósofo? Bueno, es alguien que ha tratado de hacerse cargo de lo que la filosofía significa en relación con el mundo. Para él, eso significaba que la cámara tenía que estar al mando. Que el director debía ser capaz de controlar el mundo que iba a presentar. Una cosa es resistir las presiones de las productoras. Y Anthony Mann, como todos los demás, las resistió. Como Hitchcock, como John Ford, las resistió. Y otra cosa muy distinta y letal para el cine, las presiones de la productora nunca son letales para el cine cuando el director es inteligente. Los directores inteligentes han logrado burlarse siempre de las presiones de las grandes productoras o de los grandes estudios. No ha habido un gran estudio que se haya impuesto nunca a un gran director de cine. Nunca. Ni a Frank Capra, ni a Howard Hawks, ni a John Ford, ni a Anthony Mann. A ninguno. Ahora bien, si el público, si el exterior del cine se impone al director, el cine se ha acabado. Y esto es lo que creo que Anthony Mann nos ha mostrado. Cuando acabemos de ver las películas de Anthony Mann, la reflexión que tenemos es qué queda del cine. ¿Qué queda? A mi modo de ver, Anthony Mann, Nicolás Rai, que es su gran contemporáneo, han visto esto muy bien. Estamos en el segundo final de nuestro ciclo y es verdaderamente un final. Anthony Mann es uno de los últimos directores de cine que ha existido. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos aquí si hemos perdido la oportunidad, ya que ni siquiera sabemos todavía hablar de cine, de seguir haciendo cine como estas personas sabían hacer cine. Acordaos de que nada menos que Trifo y Goddard alucinaban con esta escena que os he puesto. Y yo estoy seguro de que Tarkovsky la tuvo que ver millones de veces porque esa escena podría estar en una película rusa. Ahora las películas rusas tienen todas esqueletos de ballenas, pero ya estaba el esqueleto del caballo aquí y el travelling lateral en un entorno verde y fantasmagórico. Podría ser sacrificio de Tarkovsky. Y de hecho es un sacrificio lo que está pasando aquí. En fin, esto es lo que os quería contar y ahora nos queda no mucho tiempo para que podamos discutir. Muchísimas gracias. Un momento ahora para el coloquio. Unos minutos. Adelante el profesor Peris, que es gran impulsor también de estas jornadas, de este seminario. Gracias. Dejo la escena esta, aunque se ve poco, ¿no? Sí, me has convencido, ¿no? Yo era de los que pensaba que a lo mejor al final estaba expresando que él volvía a la comunidad y creo que me has hecho incrementar dentro de que él no se cierra al final. No, no, no lo sabemos. Hay dudas razonables, ¿no? La mayor duda razonable es que… ¿Ahora sí? Sí, la mayor duda razonable es que él habla de que esa comunidad le ha perdonado, pero tiene dudas si le va a poder perdonar todo lo que… si vuelve sin el dinero, si le va a contar la historia. Y yo creo que el cine ahí muestra que por mucho que él haya contado, lo que nos ha mostrado la película es imposible que él lo haya podido contar. Y efectivamente, como tú has señalado espléndidamente, es negro, negrísimo de la vida que ha llevado… Es un asesino. Es un asesino. Un asesino. Claro, ahí eso realza que quien lo ha visto, sí, quien sí lo ha visto es el personaje de Billy y lo sigue amando. Quien ha sufrido la vejación y lo sigue amando. Es decir, que probablemente él está comparando en una relación en donde él quería verse a sí mismo integrado en la sociedad y bien acogido y ahora de repente se ha encontrado con alguien… Perdona que te interrumpa. Él no se ha integrado en la sociedad. Por eso he explicado cuál creo que es la comunidad. Él no se ha integrado en la sociedad. Y esa comunidad me refería. Claro, es que él se ha integrado en una comunidad segregada. Sí. Es muy importante esto porque si no, no entendemos por qué no puede volver. Si él se hubiera integrado a la sociedad, él podría vivir en cualquier ciudad. Pero fíjate bien que las dos menciones que da, Schoemill o Good Hope, está refiriéndose a una comunidad que no forma parte de la sociedad. Esto es una comunidad de disidentes que se regirá por sus propias leyes. Esto quiere decir, por eso insisto, no puede ser más que una comunidad religiosa en sí misma al margen de la sociedad. Esto es muy importante porque él no ha vuelto a la sociedad. Es que una sociedad tendría muchísimas más dificultades en ausencia de lo que podríamos llamar el perdón, que no es una categoría civil, sino una categoría religiosa, para aceptar que este hombre pudiera estar en cualquier situación. Luego es muy importante darse cuenta de esto. Es que él tampoco está reintegrado. Es como si dijéramos, él está, perdonad si la metáfora es muy burda, pero entiendo que es más fácil comprender este caso, que es más común que el de asesinos. Es como un drogadicto. Se puede reintegrar en una comunidad de drogadictos. O un alcohólico entre alcohólicos anónimos. Ahora, el paso siguiente, que es volver a la sociedad civil, esto no lo han dado. No lo han dado. Por eso, en el mejor de los casos, volvería a una comunidad que es una comunidad entre paréntesis en la sociedad. Con ella, con ella puede volver a la sociedad. Con ella sí, porque ella es efectivamente una prostituta y él es un asesino. Entonces, ¿sólo se puede enganar la sociedad? Sí, pueden vivir en sociedad estos dos. ¿Por qué? Pues porque se han humanizado. Se han humanizado. El trato que él le da a ella es el definitivo para humanizarla. Por eso, después de tratar así a esta persona, no puede abandonarla. Otra cosa es que se la lleve de maestra a la comunidad religiosa, pero no puede llevársela de maestra. Porque aquello no es un pueblo cualquiera. Es que es una comunidad religiosa. No puede volver con una prostituta, que además está enamorada de él. Por tanto, no puede dejarla. Es que son vínculos humanos formidables los que se establecen aquí. Pero el entorno es de decadencia absoluta. Y la cita que haces, que es perfectamente paralela al final de Stay Coach, de la diligencia, sin duda. Y yo creo que ilumina. Lo mismo. ¿Dónde se van John Wayne y Claire Trevor? ¿Dónde se van? Es verdad que John Ford no podía mostrar las cosas todavía como Anthony Mann. Y entonces ese final parece feliz con el sheriff dándole a los caballos y el doctor. Pero sigue siendo un final incierto. ¿Dónde pueden irse John Wayne y Claire Trevor? ¿Dónde se van James Stewart y Janet Leigh? ¿Dónde? Lo que sí que sabemos es, lo que no pueden es separarse. Y permite que te interrumpa más. No pueden separarse porque si se separan, él estaría repitiendo el gesto, su primer gesto de separación en la vida. Él se ha separado del hijo Tacob. Y esto es explícito en la película. You fall apart. Esta forma de hablar del hijo Tacob es inimitable. Él ya no se puede separar de ella. Esta es mi convicción, pero creo que lo veo. Otra cosa es que la película me haya alucinado. Después de escucharte gana muchos enteros también para mí. Solamente es una cosa. Perdón. Si ha de hablar con micrófono porque así se queda... Solamente es una cosa concreta. Tú has dicho que... O a mí lo que me chirría es el personaje de Gary Cooper. Gary Cooper tiene una imagen de bueno, de persona honesta, que me cuesta creer que los años anteriores haya sido un asesino, como tú dices. Quiero decir que el personaje, el artista, creo que en esta película no subsume, no acoge a un personaje tan criminal como lo ha sido. Esta es la imagen que a mí no me la creo. Eso ya lo vimos cuando James Stewart y Anthony Mann deciden hacer estas cinco películas. James Stewart aceptó estas cinco películas con Anthony Mann porque James Stewart estaba harto de su bondad como actor. Entonces hizo dos grandes gestos. Uno, las películas sofisticadas con Hitchcock. El personaje de vértigo. Bueno, ahí está la traducción del libro de Pippin. El personaje de vértigo es sórdido a más no poder. Es sórdido. Lo que pasa es que, claro, tú ves a James Stewart y te quedas con sus ojos azules y su... Pero el personaje de vértigo es un ser profundamente atormentado, con una vida sexual completamente destrozada. Pero claro, y eso es lo que aprovecharon los directores. Porque el espectador tenía que luchar contra esos actores. James Stewart ya lo había hecho. La bajada a los infiernos de James Stewart, en qué bellos vivir, ya demostraba la capacidad de ese actor para transformarse. El primer plano de James Stewart saliendo de la casa de su madre cuando su madre no lo reconoce, es un primer plano de horror. Entonces, claro, si tú ves al actor, es que no ves la película. Y esto en el cine es un pecado mortal, claro, especialmente en el cine americano. Pero el cine americano ya sabemos que es una redundancia, ¿no? El cine americano es el cine. A ver, a mí me ha parecido... Ah, perdón. Sí. A mí me ha parecido cuando... Es que es muy importante que recordemos lo que usted nos dice. Se queda grabado. A ver, cuando al final de la película, bueno, un poquito antes del final, mata al que ha hecho de padre, entre comillas, malvado, encuentra el dinero en la ropa, encuentra el dinero que le han dejado los... Y se lo lleva. Entonces, si no vuelve a la comunidad, ¿qué pasa con ese dinero? Ese dinero... Y por otro lado, a ver, él sí que asesina en la segunda parte, cuando ya se ha, digamos, se ha rehecho su vida y se ha vuelto un ser honesto, asesina, pero en defensa propia, no gratuitamente. Usted está diciendo asesina. Bueno, o mata a otra persona. Asesinato es, pero no es lo mismo un asesinato con premeditación y alevosía que en defensa propia, porque te van a matar a ti. Tú te tienes que defender. No es lo mismo. No queda claro. En la película dice con claridad que siente ganas de matar a todos los Tobin. Y lo hace. Sí, pero lo hace después de que antes le han disparado a él. Sí, 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 pero lo hace. No va a consentir que lo maten. Tiene un momento en que no lo hace. No estrangula en el suelo a Jack Lord. Efectivamente. Pero ese resto de escrúpulo que todavía le queda, desaparece. Los mata a todos. Sí, pero yo insisto en lo de las que en defensa propia. No, mire, no es... Bueno, yo no soy juez, pero el juez Climent nos podría corregir. Pero, a establecer el caso. Pero fíjese en cómo ha estado rodado el final, la muerte de su primo. Permítame que le diga una cosa, porque hay una interpretación de la película que dice que todo esto es una pesadilla que él tiene, un sueño. Que se queda dormido en el tren y sueña todo esto. Bueno, es una interpretación lacaniana que, en fin, con permiso de los lacanianos, a mí no me convence. Pero, fíjese usted que durante la escena del... Cuando la pelea con su otro primo y cuando lo desnuda, el personaje de Claude no entra nunca en escena. Está siempre fuera de campo. No lo vemos. Y los lacanianos, esto lo han visto muy bien, no lo vemos porque Claude es él. Es como si dijéramos, no es que están Claude y él. Él y Claude son una sola persona. Por eso, al final, fíjese que la muerte es horizontal. Es como si se matan estando ya muertos. La posición horizontal es la de la muerte. No se matan verticales. Vertical mata al tonto de Poncho. Pero al otro, cuando lo mata, están horizontales. Es como si lo mataran la muerte. La expresión no es afortunada. ¿Me entiende? Quiero decir que está claro que él es eso que era. Y perfectamente... El dinero no es más importante que el hecho de las muertes, ¿no? Probablemente el dinero se lo lleva. Con toda seguridad. O lo reenvía a la comunidad. Pero... Por correo. El correo existía. Sí, a mí me ha gustado mucho lo que has comentado del tipo de comunidad. Si era aislada o formaba parte de la comunidad. Sí, pero se me hace problemático el hecho de que salga de esa comunidad para buscar precisamente a alguien de la otra comunidad, de la sociedad en general, para educar precisamente a los hijos. Una comunidad cerrada se caracteriza por endogamia, en cierto sentido, ¿no? Por educar dentro de la comunidad. Pero fíjate que cuando se encuentra con una maestra, en esa escena tan formidable, cuando le dicen, pero es que es maestra, él no la acepta. No, no. No la acepta. No, no, bueno. No, 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 perdón. Perdona, es maestra. No, 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 perdona. No, no, no te equivoques. Billy puede ser una prostituta, pero no es una cualquiera. Pero él dice, esta no es la maestra que estoy buscando. Por eso no la coge. Uno podría pensar, ¿qué necesidad tiene de llegar a un pueblo e irse a otro a buscar una maestra? Porque quiere irse hasta buscar una maestra a la que, fíjate, ya el personaje del jugador le dice, va usted que hacer mucho esfuerzo para convencerla de que se vaya. ¿Por qué le dice eso? Porque, en el fondo, cuando encuentra a esa maestra, la van a secuestrar. No le están ofreciendo solo el puesto de maestra, le están diciendo, usted va a ser maestra en una comunidad, que es muy distinto. ¿Por qué no la encuentra dentro de la comunidad? Pues porque posiblemente esa comunidad es una comunidad incipiente y, como todas las comunidades religiosas cerradas, posiblemente en riesgo de implosión. Ha de venir, ha de traer a alguien que le traiga un poco de rudimento de educación. Pero no le satisface la primera que encuentra. El ofrecimiento del jugador es sincero y posiblemente la muchacha podría haber sido una buena profesora. Entonces, claro, sería… No, me parece… Estaría intentando buscar la solución a la decadencia de esa… Sí, pero no la encuentra. Además, fíjate que el tono de Gary Cooper en esa escena es difícil porque, fíjate, ¿dónde tiene lugar la conversación, Fernando? ¿Cuál fue? La conversación tiene lugar en el entorno más civilizado posible, en la conversación con la profesora, digamos, cuando se presenta como profesora. Tiene lugar en el interior de un tren. Fíjate que el tren a él le ha causado sorpresa. Él no había visto nunca un tren. Eso quiere decir que, fíjate, que el grado de civilización y el tren, además, pasa una vez a la semana. Luego es una cosa todavía muy poco desarrollada. Y la escena, ahí él la resuelve bien porque están en un compartimento y él tiene que salir de allí diciendo, mire, no la acepto. Que no es fácil, ¿no? Y el otro, por eso el otro tiene que bromear con lo de las piernas. Es muy importante. Fíjate que todo lo que pasa en el tren es cómico deliberadamente. Que él no quepa cuando se quita del vapor del tren. La cosa más fea que ha visto en su vida, con excepción de la exmujer. No, 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 monta muy bien. No, no, estás muy equivocado. No, no, en la primera escena es el modo que tiene, has visto pocos jinetes, es el modo que tiene el jinete de descansar el muslo sobre la silla y poder girarse. Porque las sillas estropean el coxis y entonces, si te has girado algo a veces en una silla de montar, tienes que poner el muslo encima de la silla. Lo hace muy bien, monta, monta, iba a decir una barbaridad. Monta muy bien. No, no, monta. Sí, sí. Gary. Sí, y John Wayne también. Pero en las películas no lo vemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo resumiría la película, humildemente, en una transformación por arrepentimiento. Para mí marca toda la película una pauta de una conducta de honradez. Porque ese arrepentimiento, bajo mi punto de vista, le lleva a eliminar totalmente su conducta de pistolero ilimitado a ser una persona que presuntamente ha reflexionado que ese tipo de vida no le gustaba y para mí hay un matiz que se mantiene constantemente en la película que es la honradez. Honradez con la chica, honradez que ella percibe como nadie nunca le había tratado, de hecho por eso lo estima de una manera excepcional, entendiendo por excepcional, nunca se había visto un hombre que la tratara con dignidad y con respeto. El final de la película yo lo interpreto de otra manera también. Evidentemente, después de la declaración de amor que ella le hace, él se queda en silencio porque no responde nada, porque no tiene nada que responder bajo mi punto de vista, porque anteriormente ya le había expresado que estaba casado y tenía dos hijos de 8 y 10 años, que su mujer era preciosísima y que era muy feliz con ella. ¿Eso no lo dice? Lo intuye. Pero no lo dice. Que es bonita, que es feliz, que tiene dos hijos con ella. Lo de feliz no lo dice. Elimino feliz. No, no, es muy importante. Elimino feliz, elimino feliz. Pero el final, final de la última frase es la que suscita duda. Cuando él, ella, le pregunta qué vas a hacer, él no contesta, pero él le pregunta a ella tú qué vas a hacer y ella contesta, voy a seguir cantando, porque lo único que he hecho en esta vida es cantar. Suscita la duda de que no creo que se vayan juntos. Suscita. Él no es tan honrado. Bueno, recuerda que lo vemos hacer cosas que, insisto, vamos a ver, la historia de arrepentimiento no está en escena. Si ha tenido lugar, ha pasado antes. Eso no lo vemos, por tanto, está fuera de campo. Pero fíjate que él, cuando llega a la ciudad, miente. Miente. No dice su nombre. Cambia de comunidad. Y, sobre todo, lo vemos porque él cambia el atuendo. Él se pone una chaqueta que se quita cuando vuelve, es decir, a él lo volvemos a ver con su atuendo cuando se quita la chaqueta para vestirla a ella. Que él la vista es muy importante. Luego, no está tan claro que se ha honrado. Entre otras cosas, porque si verdaderamente él fuera miembro de una comunidad civil en la que hubiera obtenido el perdón después de diez años, al menos, que son los que tiene su hijo, él no debería tener ningún problema con un sheriff. Y, sin embargo, le miente al sheriff. Por tanto, ante la ley, él no tiene las cosas claras. ¿De qué? Si ya estaba... Pero, un momento, ¿no hay una comunidad que lo ha perdonado? Esa comunidad no lo ha... El perdón de esa comunidad no vale fuera de la comunidad. Es que si no, ¿por qué le miente al sheriff? Es que es absurdo. Es que él... Ese arrepentimiento es tan dudoso como lo era en Bend of the River. ¿A qué le des el cambio del... ¿Por qué cambia el cambio del... Porque él no está seguro fuera de esa comunidad. Él no está reintegrado y él no está seguro de sí mismo. Ahora, en el entorno de una comunidad religiosa, en el entorno cerrado de una comunidad, yo creo que muy fuertemente religiosa. Por eso pienso que deben ser cuáqueros o deben ser algún tipo de secta protestante. Quiero decir, no pueden ser, por ejemplo, anglicanos ni católicos, porque los anglicanos y los católicos estaban perfectamente integrados en la sociedad civil. Tienen que ser disidentes. Y, por tanto, comunidades cerradas que no tienen comunicación con el exterior. Por eso, cuando él sale de allí, se ha procurado un disfraz, oculta el arma, que por cierto lleva, porque si él sigue siendo miembro de una comunidad cuáquera, o pacifista, o presbiteriana, o lo que sea, yo intuyo que salgo de esto, por conocimiento de los Estados Unidos, más que nada, porque vuelve a sacar el arma. ¿La necesita para ir a buscar a una maestra? ¿De qué? Pero que el ámbito que le rodea, él ya no está en eso. Está en un ambiente civilizado, va en un tren, se ha... ¿Quién? Los que le rodean, el mundo que le rodea. Pero es... No, 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 no. Date cuenta de que el arrepentimiento está fuera de campo y no define al personaje. Él no está ni de lejos seguro de su personalidad. Como cuando acaba Benoît de River, uno se acaba diciendo, James Stewart está verdaderamente enamorado de la muchacha, de la muchacha, la muchacha de quien estaba verdaderamente enamorado de Arthur Kennedy. Esto es muy importante. Es que no está claro. Otra vez, nos pierde Gary Cooper. Nos pierde la impronta del actor con el que los directores del cine clásico jugaban permanentemente porque eso les permitía crear una pantalla muy protectora para luego contar lo que la censura no les dejaba sacar y yo creo que afortunadamente a la luz. Entonces, el gran rostro de Gary Cooper, como el gran rostro de James Stewart, como el gran rostro de Clark Gable... Deliberadamente. No. Sirven para que con ese rostro la historia pueda ir por debajo. Es que son cosas que son incomprensibles porque además están en escena. Esto sí que está, no está fuera de campo, está dentro del campo. Él no está de ninguna de las maneras rehabilitado ni arrepentido. Solo que ha encontrado un entorno considerablemente protector donde ha comprendido el significado del ser humano. Pero en el momento en que sale de ese entorno protector, ¿qué lo protege? Nada. Por eso vuelve. Y además el dato fundamental es que él no ha dejado su pistola. Que en ese entorno civil no habría necesitado para nada. Para nada. Es que me estás chafando todo lo que iba a decir, ¿eh? Lo siento. A ver, no. Primero de todo, darte gracias, Antonio, por tu intervención y por permitir no estar aquí. Yo voy a centrarme en el final de la película, que es el que está realmente creando el debate, porque ahí hay una doble interpretación de... Porque el director lo deja así abierto, yo creo que deliberadamente. A mí me voy a deber una sola interpretación. ¿Eh? Es una broma. Bueno, habíamos planteado, has planteado tú, según tu opinión, que tú crees que él no vuelve al pueblo, se va con ella, porque no puede aparecer allí con una prostituta además. Ni él, ya. Vale. Pero yo hago una lectura. Por un lado, si ese pueblo es tan generoso y ha sido capaz de perdonarle a él, también podría perfectamente perdonarle a ella. Si no vuelve con ella, no es porque no sea capaz de encontrar un perdón para ella, es porque allí él ha dejado una familia que yo creo que ha creado artificialmente los vínculos con la mujer y con los hijos, porque realmente ha sido creado en un ámbito de redención totalmente artificial. Y en eso coincido contigo. Espera, vamos a decir, en lugar de artificial, excepcional. 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 Y no fuera de él. Yo creo que, como lo has comparado con los drogadictos, él no está totalmente redimido. Rehabilitado. Rehabilitado. Y en el momento que sale de ahí, yo creo que aún pesa más todas sus vivencias anteriores. Él sabe que si vuelve, realmente no es un mundo real, es un mundo artificial el que él ha creado en esa sociedad. Perdona que te interrumpa, para no especular, lo digo porque Gary Cooper es un grandísimo actor. Fíjate en dos momentos de su rostro, en esta película hay muchos primeros planos. El primer plano es el gran instrumento cinematográfico, desde Griffith. Mira, cuando Jack Tobin, cuando Jack Tobin le dice, ¿te acuerdas? Le ha contado las atrocidades de pintar de sangre las paredes. Entonces, ¿te acuerdas? Fíjate en la manera en que Gary Cooper dice, I do remember. Es el gesto, es el rostro. Y cuando le dice, has vuelto, y le dice, I'm back. Sí. Es verdad, that's the truth. Hay una inflexión incluso de la voz, por eso es tan importante verlo en la... que indica que algo se está revolviendo, pero la escena clave es cuando están manteniendo ese pulso, Ponch y Doc Tobin. El rostro de Gary Cooper es el del rostro del que está disfrutando, como el muchacho que disfrutaba de las peleas de los bandidos entre ellos, de la demostración de fuerza, de ese mundo primitivo, tosco y salvaje. Él está disfrutando. Pero de esa inflexión en su cara... Y recuerda que es él el que provoca la lucha. De esa inflexión en su cara, hay que verla también cuando le pregunta por su mujer y por los hijos. No hay un atispo de amor ni de añoranza ni nada. Lo dice si tengo una... Es guapa, pues sí, tienes dos hijos, sí. Pero no dice soy feliz. Pero no dice soy feliz ni trasciende ningún tipo de sentimiento de cariño a esa familia, por lo cual te da la sensación que es una familia artificial creada en esa sociedad y que está ahí, que una vez fuera de ahí y vuelto a lo que es su entorno, no... Bueno. Sí, sí, sin duda. Había una mano... Perdón, Evaristo, por favor. Una mano aquí. Vamos a cerrar. ¿Cuántas manos hay? Una, dos y tres. Tres manos. Vale. Bueno, yo creo que... Es muy importante que se grave lo que decís. Que la mayor parte del análisis tuyo yo creo que estamos todos muy de acuerdo con él, pero es verdad que el final no está cerrado o tiene esas dos interpretaciones, porque si no el director no sacaría otra vez la bolsita de las monedas que él ha recuperado, con la cual se pueden cambiar muchas cosas. Porque la realidad es que él dice que ha cambiado. El hecho de que un señor con una señora guapísima la o sea escueto con sus palabras para describir lo hermoso que tiene, tampoco nada del otro jueves, muy masculino el tema. Y luego, ¿por qué no se...? Él ha tenido un encargo. Y él lo dice desde el principio, que tienen el encargo de buscar la maestra y esas monedas son para conseguir esa maestra. Y él se mete en todo ese tinglao sin saber realmente que esto con... Que la única solución realmente que tiene para sobrevivir con esta pandilla es seguir un poco el juego de algún modo, que yo creo que es lo que está haciendo todo el tiempo, pero que al final eso se ha acabado y ¿por qué no va a seguir con el encargo? Porque ha sido algo más que un juego. Yo no tengo tan claro, porque la señora puede tener su otra vida si él tiene interés de volver a su comunidad. Me refiero que hacerle el juego a la pandilla para contemporizar con ellos es una cosa y acabar con todos es otra. Sí, sí, pero él va al... Él lo que tiene es que conseguir dinero para poder hacer lo que quiere. Y de hecho, no le importa nada tragar un banco porque tiene que conseguir ese dinero para volver. Y al final encima lo tiene. O sea que yo creo que eso no está cerrado del todo, ¿no? Creo que porque no puede tener las dos interpretaciones, vamos. No es la primera vez que esto sucede. ¿Por qué ha llegado una encrucijada, que es como se llama el pueblo al que ha llegado, Crosscat? Porque las cosas se han torcido, porque la película... Bueno, yo no estoy de acuerdo también de esto, mucho cine. Había allí también, Manuel. Brevedad. Bueno, hemos llegado al término final de Anthony Mann. Resaltar, ya está casi todo dicho sobre la película, pero quiero resaltar dos cosas importantes. Una, que la película tiene dos ritmos. Empieza con un ritmo determinado, cuando él se asusta de ver al tren, un poquito más elevado. Después, cuando llegan a la cabaña, continúa con un ritmo más lento, casi se hace un poquitín pesada la película en ese sentido. Cuando llega la lucha ideológica que él lleva consigo mismo porque quiere superar todo lo que ha pasado, el tema de siempre en las películas de Anthony Mann, un señor que viene, huye de su pasado, quiere empezar otra vida nueva, quiere que la sociedad le acoja. Otra vez el paisaje de Anthony Mann, reflejado siempre en los bosques y en las verduras. En las verduras me refiero al color de los bosques. También reflejado en una excelente banda musical de L.A. Harling, que es extraordinariamente buena, destacando mucho los momentos dramáticos con ese enfoque de atrecho fuerte y después haciendo un atache en los momentos románticos como los primeros planos que saca cuando están en el establo Gary Cooper y Julie London. Julie London nació en el año 26, fue ícono en los años… Pero la pregunta, I'm sorry, ¿la pregunta cuál es? Es que hay que comprender por qué eligió a esta artista y hay que comprender por qué eligió a Cooper. Eligió a Cooper porque él tenía un carácter fuerte, también lo tenía Stewart y tuvieron sus diferencias y en esta última película, que no fue el último western, su último western fue Cimarron. Sí, pero Cimarron no es un western. Fue después, y resaltar que la película, la frase final de la chica refleja claramente lo que es la película. Dice, yo no sé si yo estaré equivocada o no. Dice, yo no he querido nunca a nadie. Dice, siempre he vivido para mí, he hecho lo que me ha dado la gana. Pero yo no sé si esto que siento es estar enamorada, pero siento una sensación dentro de mí que en estos momentos no la cambiaría por nada del mundo. Y el final es ambiguo, es un final adecuado, porque no sabemos si se quedan juntos o no se quedan juntos. Yo sí que lo sé. Ahí está lo que dice Mann. Mann, sin decir nada, hace que piensen los espectadores, porque les hace decir cómo acaba la película, ¿se quedan o no se quedan juntos? Yo creo que si el cine nos tiene que hacer pensar, si nos dijeran qué pasaba, no estaríamos aquí. Entonces, yo busco dos otras cosas. La primera cosa es que cuando llegan al tren, cuando llegan al tren antes, lo primero que se ve es la ciudad, una ciudad con tren, y los nombres de los hoteles están en castellano. Y sin embargo el salón está en inglés. Y luego que el éxito es asaltar el banco y así nos iremos a México. O sea, nos está situando muy claro dónde es la situación. Dos cosas. Primero, es cierto que no recuerdo, sí que recuerdo que tienen ocho y diez años, que es guapa y que como tú dices, no sé si dice que es feliz o no. No lo dice. Pero lo que no se dice en ningún momento de la película es que él viene de una sociedad cristiana. No, no, eso lo estás diciendo tú. No, 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 no es que lo esté diciendo yo. No, 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 en ninguna imagen. No, digo cristiana. No, no, no. No lo dice en ninguna imagen. Bueno, o sea, he dicho religiosa. No, religiosa. Sí, pero es que sí que lo dice Evaristo, pero permíteme que te interrumpa. Vamos a ver. Dime en qué sitio, al igual que en qué sitio le dices que no es feliz. Fíjate, no, no, perdona, es que sí que lo dice. Luego te diré por qué. Lo dice porque en inglés y en el inglés de la época la localización es muy precisa. No dice que viene de una ciudad, no dice que viene de un town, dice que viene de una little community. Una little community en esos momentos en Estados Unidos solo tiene un sentido, son las comunidades religiosas. Que si lo más probable cuando da dos nombres sea Show Mill, que es una comunidad ligada a una instalación agrícola, a un molino, o sea Good Hope todavía más. Fíjate que cuando dice Good Hope al jugador, el jugador se queda como diciendo, ah, bueno, good for you. Como diciendo, yo allí no pintaría nada. Claro que no lo dice, pero no puede ser ninguna otra forma de comunidad. Es que no nos lo da la situación. Por una razón que ya te he dicho, porque si fuera una ciudad cualquiera, si fuera una ciudad cualquiera, él nunca le habría ocultado al sheriff nada. Porque su retrato habría sido ya quitado de los de Se Busca. Él ya no formaría parte de eso. Yo la verdad tampoco sé si fuera con un sheriff de estos y me preguntarían el nombre, si le diría mi nombre o el apodo. Esto por una parte, pero... Bueno, naturalmente que sí, es un ciudadano. Es que el problema es que no es un ciudadano. Las películas que quedan en el aire es para que la gente podamos discutir sobre ellas. No, pero recuerdo una cosa que dijimos el otro día, Baristo. Sí. El cine, vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con que el final sea ambiguo. Lo que ocurre es que el cine, no hay que especular, hay que verlo. Y el cine acaba dando... Por eso yo tengo una interpretación, porque yo sí que lo he visto. Es que he seguido unas pautas y están ahí una detrás de otra. Antonio, y yo también lo he visto. Bueno, pero... A lo mejor con unos ojos diferentes, pero dos. Pero ¿de dónde supones que viene? Respóndeme con lo que has visto. Te lo estoy diciendo. Hay dos momentos claves que él dice que él se va porque ese tiempo se ha terminado. No, que ¿de dónde viene? te estoy preguntando. No, hombre, te diré yo mi opinión. Pero ¿de dónde viene? No, pero... Sí, te diré yo que le digas exactamente en qué momento de la película has visto tú que dicen algo. Pero es que recuerda hasta el título. El hombre del oeste significa que viene de una comunidad que ni siquiera forma parte de los Estados Unidos. Porque tienen que estar desplazándose hacia el oeste y por tanto son territorios, como lo que ocurría en el hombre del árami. No forman parte de la civilización. Esa comunidad está fuera. Por eso cuando él vuelve no tiene ninguna garantía civil. Él no está capacitado para vivir en sociedad. Es que eso sí que lo sabemos, Ebaristo. Pues por eso sí que en búsqueda. Pero cuando él vuelve, él está convencido que cuando se va, cuando le dice a Alejo Takov que por qué se ha ido, dice porque creo que esto se había terminado. Que esto se había terminado. Eso se lo dice al final. Tú estás terminado. Lo que le dice es, me fui porque yo quería buscar mi propia vida. My own stake. Digamos que la vez que van en la carreta, él y su hermano que se matan al final, cuando le dices, Alejo Takov, le has engañado, pero a mí no me has engañado. No es que la conversación con mi hijo Takov tiene dos. Pero estás hablando de la película. Entonces yo digo, volviendo a la anterior, si hay unas monedas que son las que él recoge, las coge y se va, es para que la gente piense lo que le dé la gana. Yo, por ejemplo, la gente que soy yo, que soy yo, piensa que ella se va a cantar y él se vuelve a su comunidad. Busca una maestra y se vuelve a su comunidad. Y hay otros ojos, que son los tuyos, y mucha más gente que piensa lo contrario. Y por eso la película la seguiremos viendo y la seguiremos discutiendo. No, pero no es una obra abierta. Vamos a ver, ¿cómo que no es abierta? Una última pregunta. Había una mano allí. Es que si no... Claro, es que si no, no respetamos los turnos. No, brevemente. Solo apostillar el papel del director, al que anteriormente te has referido. Sí que de alguna forma este hombre prevé que ha cambiado la sociedad. Y en la película... Pero creo que lo has comentado de forma somera, como si asistiera de forma extemporánea. Y realmente apostillar que con esta película es la primera vez que se rompe el código Hales. Con esta no. En una cosa. Con Bonnie and Clyde después. No, Bonnie and Clyde no. En esta primera, que yo lo he leído por algún lado. Hasta esta película nunca en ninguna película americana se podía mostrar como una persona mataba a otra directamente. Sí, eso está. Pero eso aparece incluso en algunas películas antes de John Ford. El código Hales decía que en el mismo plano no puede dispararse un arma y que la bala llegue a la persona. Y que la reciba el que... En el mismo plano. De alguna forma él sí que participa activamente en ese cambio. Y te dejo porque me tengo que ir porque se me lo ha hecho muy tarde. Muchas gracias por todo. A ti. A ti. Por favor. Y acabamos. Yo he entendido... Sí. Bueno, te lo pregunto directamente. ¿Tú crees que Gary Grant se humaniza con el transcurso... Gary Cooper. ¿Se humaniza con el transcurso de la película o no se humaniza? No, con el transcurso de la película no. Él ya ha comprendido el significado de ser humano. Pero esa comprensión... ¿Él lo dice? ¿Lo dice? No es lo que pasa en la película lo que lo humaniza. Bien, te lo he enfocado mal. Él ya se ha humanizado. Él desde que sale en la película ya está humanizado. En un sentido claro, él ha comprendido la diferencia entre formar parte... El problema es que es de una claridad asombrosa. El problema es que él no forma parte de la sociedad civil. Él ha formado parte de un bunch, de una banda de asesinos, y después de una comunidad religiosa. Pero él no tiene la experiencia civil, que es la experiencia abierta y la experiencia de la libertad humana. Ni la comunidad religiosa cerrada, ni mucho menos el bunch, son comunidades libres. Esa experiencia no la tiene. La experiencia de la libertad la tiene ella. La experiencia de la libertad la tiene la ciudad. Pero él no es un hombre de ciudad. Por eso la película se llama El hombre del oeste. El hombre del oeste nos dice que él viene del oeste. Del oeste significa de los lugares donde no ha entrado la civilización todavía. Él no sabe vivir en las... Esa primera parte cómica, que también has subrayado tú, es cómica... No, 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 no viene a decir nada. Él viene del oeste. Nunca dice Arizona. El asunto es que él no sabe vivir en sociedad. No sabe manejarse con un tren. No sabe... Él no tiene una idea clara. Fíjate cómo se comporta en la ciudad. Miente respecto a su nombre. Presta una ayuda que es una ayuda comunitaria. Allí estaba el hombrecito con la escalera y el único que se para ayudarlo es él. Porque él es un samaritano. Tiene la estructura típica del converso religioso. Del que ha experimentado la ayuda de una religión para salir de una cosa atroz. Pero eso no significa que sea libre. Él no es libre. Por eso se disfraza, se cambia, miente respecto a su nombre. Estoy de acuerdo contigo en que no es libre. Estoy de acuerdo contigo en que no es libre. La muestra evidente de que no es libre es de que efectivamente al sheriff no le dice su nombre porque está en búsqueda. Entonces no le puede decir su nombre como una autoprotección. Te lo voy a decir con la claridad sombrosa. Pero yo quisiera terminar el argumento. Es que es muy fácil. Él no es libre porque no tiene la experiencia de la ley. Bien, de acuerdo. Que es lo que fundamenta las comunidades religiosas protestantes. El paulismo que dice la ley no la gracia. Él no tiene la experiencia de la ley. Es que esto es de una claridad sombrosa. No hace falta tener un gran conocimiento de los Estados Unidos para saber que él, la experiencia de la ley, que es el problema luego del hombre que mató a Liberty Valance. El personaje de James Stewart en Liberty Valance es la ley. The Western Law, que es de la que se mofa el personaje de Lee Marvin. Se mofa de la Western Law, de la ley. El que no tiene la experiencia de la ley no tiene la experiencia de la libertad. Y Gary Cooper no la tiene. No la tiene. Por eso yo creo que él, cuando comprende la experiencia de la libertad humana, que es que en el fondo él ya no mata a los Tobin como ha matado a otros en el pasado. Él mata a los Tobin por justicia. Por una idea que empieza a vislumbrarse como ley. O sea que sí que se ha humanizado. Se ha humanizado en un sentido muy primitivo. Ha abandonado el bunch. Pero solamente lo ha abandonado para entrar en una community. Y entonces es un hombre, en este sentido, primitivo. Porque no tiene la experiencia de la libertad humana. Yo, vamos... Esto es clarísimo, ¿eh? No, no, aparte de que no es discutible a lo mejor lo que tú estás diciendo, pero bueno, mi punto de vista. Mi punto de vista. Yo veo que él sí que se ha humanizado. En las relaciones que él tiene con la chica, no me acuerdo cómo se llama, en las relaciones que tiene incluso con sus ex compinchas, yo veo que él sí que se ha humanizado. No es lo mismo, ni quiere ser el mismo que antes de esa humanización. Entonces, si efectivamente se ha humanizado, que es mi opinión, aunque no sea libre, pero sí que se ha humanizado, entonces lo congruente, si se ha humanizado, lo congruente es que vuelva a esa comunidad. Lo congruente por honradez. Lo congruente por devolver lo que ha recibido de esa comunidad. En cuanto que ahí es donde lo han humanizado. Es para mí lo congruente, y lo congruente incluso por una mínima moral, de no dejar abandonada a una mujer y a unos hijos de 8 y 10 años. Esa mujer y esos hijos no están en una sociedad en la que queden abandonados, están en una comunidad. Pero son sus hijos. Yo no abandonaría a mis hijos, ni con comunidad ni sin comunidad. Sí, pero es que tú no eres un hombre cuya formación en la vida ha sido a través del asesinato. Bueno, bien, vale. Bien, es que él no se ha formado en el asesinato, él se ha formado en esa comunidad. No, 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 no. Él estaba deformado en el asesinato. Ahí estaba deformado. Cuando se forma, es en la comunidad. A esa comunidad que le debe lo que él es, esa humanización que él ha conseguido, yo creo que es una tradición el dejarla. Pero es mi opinión, por supuesto. Porque yo como sé que a ti te gusta que te llevemos la contraria, pues a lo mejor lo estoy haciendo a drede para pincharte. No, no, pero es que es obvio en las películas finales de Mann. ¿Cuál es el problema de Marco Aurelio? Lo examinaremos en el Seminario de Historia de las Ideas Políticas este año. El problema de Marco Aurelio es que quiere la ley en el Imperio Romano. Y se pasa todo su mandato tratando de escribir una constitución. Una constitución donde el paradigma sea la libertas. Y fracasa. El fracaso de Marco Aurelio es obvio en la caída del Imperio Romano. El fracaso del Cid es el mismo. ¿Por qué? Porque el Cid es el hombre de guerra. Y cuando tiene que civilizar... Pero si hablamos de la película en lugar del Cid, si hablamos de esta de hoy no será... Es que esta película, las películas de Anthony Mann, mira, Anthony Mann llegaba hasta a rodar dos películas al mismo tiempo. Entiéndeme que el hecho de que rodara el hombre del oeste y el Cid es un artista en busca de una expresión. Y esa expresión, o fruto de una reflexión muy profunda, es su convencimiento. En el artículo que te he dicho lo expresa él mismo con claridad. Su convencimiento es que una civilización solo tiene sentido con la ley. Pero el hombre del oeste, ¿cómo va a volver a un lugar que tiene tan poca libertad como el bancha? Aunque sea infinitamente más favorable desde un punto de vista humano, naturalmente. Pero son comunidades limitadoras de lo humano. Por eso ha salido de allí. Yo te repito, para mi manera de pensar, para mi manera de pensar, él está obligado moralmente a volver a ello. Estaría obligado moralmente si él comprendiera la diferencia, y esta es la modernidad, entre moralidad y legalidad. Pero eso solamente lo... No hace falta ser un cantiano para esto. Pero él solamente puede entender esto cuando comprenda qué es la legalidad. Es que no tiene noción de la legalidad. No la tiene. Tú sabes el no volver lo que representa. ¿A la comunidad? No solamente traicionar a la comunidad que te ha hecho una persona, entre comillas, decente, a la que te ha hecho una persona humana, a la que te ha dado una familia, sino que encima representa el robar el dinero de una gente, buena gente, que han estado sacrificándose para fundar una escuela. O sea, es que es una traición de tal calibre que yo, por poco que se haya humanizado, por poco que se haya humanizado, yo, repito, mi opinión es que por poco que se haya humanizado, la coherencia está en volver a esa comunidad. Perdón, hemos pasado los límites de la hora. Gracias a todos y espero que nos veamos en los próximos seminarios. Muchas gracias. 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 Gracias.